Una tarde de agosto En aquel tren A una linda muchacha Yo me encontré Ella sola viajaba Hasta Madrid Y con ella yo hablaba De cosas mil Le hablé del paisaje Se maravilló Me habló de aquel río En el que el tren se reflejó Eran verdes sus ojos Tersa su piel Y sus manos tan blancas Acaricié En un tren de ilusiones Yo me encontré A una linda muchacha Con ella hablé Le hablé del paisaje Se maravilló Me habló De aquel río En el que el tren Se reflejó Yo me hablé del paisaje Yo me hablé del paisaje Yo me hablé del paisaje Tresa su piel Yo me hablé del paisaje Yo me hablé del paisaje Yo me hablé del paisaje Gracias por ver el video.